Señoras y señores, el gran palaón producciones, este Totora Bolivia para todo el mundo, esta tarde ¡Vivo! ¡Una vez! ¡Paraquíganos! ¡Viva! 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 Bien, bien, bien de afrinicias pero de las zonas y Hueca estamos útiles ¿Cómo dice? No dicenliciones la verdad Feelsepiano No tengo impresiones, coméntale por favor, para ir a compartir Dime que no te sones, ven conmigo Dime que a ti no te sones, ven conmigo Y de mi amor así no te sonen, ven a mi madre a ti no me tiras Y en el único disco es mi amor Dime que a ti no te son Carnoí, en mi nombre de mamá Y las nuvas al rato, arriba, 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 arriba No te calas que te vas a ver esta tarde El chabuelo de esta hora Dile, dile, dile la verdad Y te quedas almas arriba ¡Epa! 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 Y nos mandamos la primicia 2017 Los hermanos González Pinto, Rudo y Sergio No te mienten con él Por parte toda la vida Dile la verdad Que no sé y me deja nada A los corazones No te mienten con él Por parte toda la vida Y yo quiero compartir Ahora sí como cantamos fuerte Dile, dile que no te mienten con él Dile la verdad Dile que ahí no lo vas miren morte para mí si ella no deja ir like pensando en mi corazón para así esconder en las voces te lloras Para ti, para ti, para ti Quería que no tengo ni pecho así Quería que no tengo ni pecho así Dile la verdad Dile que es a mí, a mí Y es que tú quieres Dile que es tu alma Dile la verdad Dile que me da Dile que no me cae Dile que es tu perfume y tu aroma Hazme tu cosa, hazme la sopa Dile que es tu aroma Para ti, para ti Para ti, para ti Para ti, para ti Para ti, para ti Dile, dile mi amor Dile que es la cena de esta hora Y la provincia de Iberia Señor, y las vagas arriba Las vagas arriba Las vagas arriba El cabrero de Totora ¡Lávanse! 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 Hoy esta tarde el cabrero de Totora Los plásticos inmortales ¿Dónde está la querida? ¡Lávanse! 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 ¡Lávanse ¡No te pierdas! ¿Dónde está Aspecto en esta zona? ¡No te prometió el patrío! ¡No te perdoné! ¡No te perdoné! Querida, querida, Oye querida, 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 querida Querida, querida ¿Dónde están las queridas de esta tarde? ¿Dónde están las queridas? ¡Dónde están las queridas! ¿Dónde están las queridas de esta hora? ¿Cómo dicen? Querida, querida, querida Oye querida, querida Querida, querida Suéltate y ríeme ¿Dónde están las queridas? ¿Dónde están las queridas de esta hora? Bracos arriba Bracos arriba Bracos arriba ¿Dónde están las mira? Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, el motor arriba. Iberia, Iberia. ¿Dónde están los soltereros? Y esta tarde, el salmero de los horas para los solteros. ¡Así, marina! ¡Hey! 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 ¿Cómo dicen? Tú tienes un niño y yo me confío. No tengo a nadie, no tengo a nadie. Vimos todo el mejor, no me importa lo que haces. Me gusta el nuestro aire, la chica se suena. ¿Cómo dicen? Solterito me quedo, solterito hasta el final. Nunca nadie me canta, solterito no soy feliz. ¿Cómo dicen? ¡Hey! 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 ¿Dónde están los clasiqueros? ¿Dónde están los chicos de la calle? ¡Las embarazose en San Pedro desde el Los..! ¡HA! ¡Hmmm! ¡Hey! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Hey! ¡Hmmm! 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 ¡Hmmm!" ¿Dónde están los hermanos de Arica y Chile? La nueva generación Oye, mira, oye, mira Toda estudiando yo Las cosas me salen robando ¿Cómo dice? No tiene poder, no tiene poder A nadie, a nadie Otro año de poder ¿Cómo dice San Pedro de Sazora? No importa si está donde vivo No importa si me he leído 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 ¿Cómo dice? Soy el chico de la calle Soy el chico de la calle Me he tirado por el mundo ¿Cómo dice San Pedro de Sazora? Muey chicos de la calle, que busca tu destino y las miremos Muey chicos de la calle, que llamo mi la calle, que camina por el mundo Muey chicos de la calle, que llamo mi la calle, que camina por el mundo Y donde están los chicos de la calle, y la palma se rija, la palma se rija Para los chicos de la calle, de San Pedro de Totora, donde están los chicos de Totora Le mandamos las manos arriba a los clasiqueros Y donde están los primos, los primos a viva, los primos a viva El chico de Totora, donde están los chicos de Totora Liberia, 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 como lo mandamos fuerte Solo es un día, y yo, cosas que salí, no van a salir mal No viene a poder, no sé, que hay que locura, y otra niña, que hay que ver ¿Dónde están los chicos de la calle? Y donde están los chicos de la calle, y donde están los chicos de Totora No importa que, mi amigo, por tu sabor, por tu sabor, por tu sabor Ahora sí, como dicen los chicos de Totora El chico de la calle, el chico de la calle, llegando a la esquina por el mundo No importa que, mi amigo, por tu sabor, 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 por tu sabor No importa que, mi amigo, por tu sabor, 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 por tu El chico de la calle, el chico de la calle, el chico de la calle, me gusta su destino sin la felicidad. El chico de la calle, el chico de la calle, una mina por el mundo, con su destino. El chico de la calle, el chico de la calle, una mina por el mundo, con su destino sin la felicidad. El chico de la calle, el chico de la calle, el chico de la calle, felicidad. La pregunta del millón para Totora. Señoras y señores, ¿están cansaditos sí o no?